Informarles que el bloque de los diputados ha pedido una audiencia con la señora Ministra de Educación a efectos de ponerla en conocimiento de todo el relevamiento que viene haciendo el bloque no solamente en esta etapa, sino de hace un par de años atrás. Se ha trabajado en todos los distritos de la provincia. Hemos instado al diálogo a la señora Ministra para que tome conocimiento y para entregarle un informe que se realizó. No estamos obstaculizando absolutamente nada ni poniendo palo en la rueda, sino que se asuma la realidad por la que está pasando la educación en la provincia. Nos han negado la posibilidad del diálogo, nos han negado la posibilidad de que ustedes hoy puedan ver un video que habíamos preparado con todo el trabajo realizado. Las autoridades de la Cámara no nos permitieron utilizar los elementos necesarios para que ustedes puedan verlo. Y además consideramos que es oportuno que el gobierno de la provincia tenga claridad en las políticas públicas. Porque parecería que para el gobernador de la provincia la política pública es solamente la exportación de litio y las licitaciones de la obra pública. Yo les voy a dejar a consideración de los colegas toda la tarea realizada para que se puedan expresar. Y también quiero hacer referencia a lo que pasó ayer. Poner en agenda la distribución del boleto gratuito estudiantil. Y recién ahora motivan, bienvenido por los estudiantes, pero estamos trabajando en materia de cosas que ya pasaron. Así que yo les voy a dar la palabra a los colegas para que les comenten todo el trabajo hecho en el territorio. Y vuelvo a reiterar, este bloque no está en la circunstancia ni la coyuntura para la ventaja política, sino en la construcción de que todos los estudiantes de la provincia de Catamarca y los docentes tengan la posibilidad de trabajar y aprender con dignidad. Está a entera disposición de todos ustedes, un trabajo que realizamos junto con los 13 diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, porque realmente nos preocupa la situación en la que van a comenzar, si Dios quiere, todos los niños y niñas y adolescentes de nuestra provincia, que en dos años que tuvimos de pandemia con irregularidad absoluta de clases, porque muchos de ellos no pudieron acceder a la virtualidad, hoy no van a comenzar las clases en algunos colegios por lo que estábamos hablando, porque todavía no han llegado a la conclusión de obras y otras porque ni siquiera han comenzado. Entonces, la idea era realizar este trabajo, más allá de que lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero presentar este informe a la Ministra de Educación, presentarle todas nuestras inquietudes y también ponernos a disposición para trabajar por sobre todas las cosas. No somos oposición por ser oposición únicamente, queremos colaborar y queremos trabajar en esto porque realmente nos preocupa. Y hoy la educación, que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, no es prioridad para este gobierno. La ex gobernadora, hoy la senadora nacional, hablaba de que el gobierno nacional invierte millones de pesos en la provincia, pero no se ve reflejado en lo que hoy debería ser. Tuvieron dos años para trabajar en las escuelas, en los establecimientos, y no tan solo en la infraestructura, no tenemos calidad educativa, los docentes no trabajan conforme a lo que deberían hacer. Entonces, es una preocupación la que tenemos todos nosotros y queríamos manifestarle esto a la Ministra. Y bueno, es el informe que le vamos a acercar, que le dejamos a todos ustedes y luego pasarles el video que no pudimos hacerlo, que sin duda lo vamos a viralizar y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y en los medios. Ayer el gobernador respondió López respecto a la polémica por el avión sanitario, dijo que la información es pública, que el avión está matriculado y que la propia legislatura autorizó hasta 17 millones a la compra del avión. ¿Alguno quiere responder? Sí, es muy sencilla. La información es pública, pero nadie la tiene. ¿Usted tiene la información del avión? No, no. Yo tampoco. Nosotros no hemos podido conseguir la información. Es más, hemos solicitado en el marco de la transparencia de la información pública que tiene su plazo, tanto a la Dirección de Aeronáutica como a la Dirección de Compra y Contrataciones de la provincia. ¿Usted en forma de la misma legislatura, la misma oposición ha acompañado justamente la compañía? Una cosa es la cuestión presupuestaria y otra cosa es cómo llevar a cabo la compra. Si de alguna manera el Poder Legislativo dentro de su competencia habilita la compra de un avión sanitario, no de un avión para recorrer farándola, para transportar funcionarios, para hacerlo como un avión propio, como si fuera un juguete. Además, hay que considerar también el contrato de esta situación con la compra de ese avión y el Estado lamentable y caótico que tiene la provincia en materia, no solo edilicia, sino en materia de la cantidad de docentes que faltan, que en la POF del gobierno están y no han sido cubiertas. Y en realidad, como dijo el colega recién, una cosa es que nosotros hayamos establecido que era necesario un avión sanitario, pero sorprendemos en nuestra buena fe algunas situaciones que es de público conocimiento el uso del avión. Sí, en realidad a mí me sorprende por ahí la intención de confundir, ¿no? Una cosa es el procedimiento legal que tienen las licitaciones, que necesita una autorización y una aprobación para poder llevarse a cabo ese acto administrativo. Y otra muy distinta es que nosotros tengamos también dudas de cómo se procedió, porque esa licitación fue declarada fracasada, queremos saber quiénes fueron los oferentes, queremos saber cuáles fueron los presupuestos presentados. Si después de la licitación fracasada hubo un segundo llamado, si se declaró desierta, porque la verdad que todo eso no conocemos y eso no queda subsanado con una aprobación que haya dado el Poder Legislativo, que es parte del procedimiento. Y como dice bien la vicepresidenta de nuestro bloque, nosotros tenemos la finalidad de la contratación del avión, era un avión sanitario. E incluso en el pliego de contrataciones que se realizó oportunamente, no había o estaban determinados equipamientos médicos para el avión. Y la verdad que está siendo usado por los funcionarios, por el mismo gobernador, para ir y volver a Buenos Aires. Y también por la farándula supuestamente con fines turísticos, que yo creo que no hubo, no redundó en alguna política turística, haber llevado a actores, actrices por el cielo catamarqueño. Pero en fin, eso, que no haya confusión, nosotros queremos transparencia, queremos conocer los procedimientos, queremos saber quiénes fueron los oferentes, cómo fue todo el proceso de licitación y estamos en todo nuestro derecho, como están todos los catamarqueños, de saberlo. Un comentario adicional, el avión costó el equivalente peso argentino, mil millones de pesos. Con el 40% de ese dinero se podían estar todas las escuelas en condiciones para estar funcionando. Y por el otro lado, se hubiera solucionado el problema de agua del capital. Así que claramente acá hay todo un desinterés por las demandas sociales, educativas, económicas y sanitarias de todos los catamarques. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar.